Primero empezando pues con la definición de trombosis, va a ser, la definición es que es la formación pues de un trombo en el sistema circulatorio, ya sea en el interior de un vaso arterial, de uno venoso o del corazón. También debemos de conocer la definición de trombofilia, que este pues es un estado del sistema de coagulación en el que la resistencia a la trombosis va a estar disminuida. O sea, en otras palabras, pues que va a haber mucha trombosis, aunque la trombosis está aumentada. También la definición de un trombo, que este pues se puede definir como un cuerpo de plaquetas y de fibrina y que se forma a causa de tres como factores principales. La lesión, una lesión endotelial, un retardo de la corriente sanguínea y una alteración de la composición química de la sangre. Si hay alguna de estas tres o una o más, se puede predisponer a la formación de trombos. Entonces, el trombosis es un proceso poligénico. Esto quiere decir que va a requerir de múltiples factores, en este caso de múltiples trombofilias simultáneas, trabajando simultáneamente. Y en el que van a participar pues factores hereditarios y adquiridos. Tenemos, bueno, por mencionar algunos adquiridos, pues la edad, mayores a 40 años, obesidad, cáncer, cirugías, embarazo, inmovilización prolongada, viajes mayores a 6 horas, aterosclerosis. Todos estos son trombofilias adquiridas, es decir, que predisponen pues a la trombosis, pero pues que estos son de forma adquirida. Porque también vamos a tener trombofilias hereditarias, que las que más se mencionan o en las bibliografías, las más conocidas o estudiadas. Pues la deficiencia de proteína C, de proteína S, la resistencia a la proteína C activa, la mutación en el factor 5 Leiden, la mutación del alelo A20-210 del gen de la protrombina. Y, bueno, estos son algunos, por mencionar algunos, ahorita los vamos a ver algunos más a fondo. Pero, bueno, entonces recordar que tenemos trombofilias hereditarias y adquiridas, que pues son los que nos van a, en conjunto, nos van a predisponer a un estado de trombosis. La fisiopatología está explicada por la triada de Virchow. Esta triada de Virchow, pues nos habla de situaciones que van a predisponer a la enfermedad tromboembólica venosa. Aunque, últimamente se ha visto que estas tres situaciones, o esta triada, también nos ayuda para explicar, en gran medida, la trombosis arterial, no solo la venosa. Entonces, la triada de Virchow, vamos a tener que, la primera, el primer componente es la alteración en la pared vascular, los cambios en las características del flujo sanguíneo y las alteraciones en la sangre. Estas alteraciones en la sangre, pues son las que, algunas que ya les mencioné, que son las trombofilias primarias, o trombofilias hereditarias. Entonces, en conjunto de esta triada, pues vamos a, o si hay una alteración de alguno de estos componentes de la triada de Virchow, o hay un desequilibrio, pues puede provocar la aparición de un estado protrombótico. Entonces, tenemos la triada de Virchow, tenemos unos ejemplos, por ejemplo, en el, en estados hipercoagulables, pueden estar provocados por tumor maligno, por embarazo, por, por el consumo de, de estrógenos, por algún síndrome nefrótico, por, por septicemia. En la estasis circulatoria, este, o cambios en las características del flujo sanguíneo, vamos a tener, por ejemplo, una fibrilación auricular, una insuficiencia venosa o várices, la inmovilidad prolongada o parálisis, y en la lesión de la pared vascular, pues puede ser causada por un traumatismo, por cirugía, por alguna punción venosa, alguna irritación química, aterosclerosis o alguna sonda permanente. También es importante conocer las diferencias entre, o las características entre, de un trombo arterial contra un trombo venoso. Un trombo arterial, tenemos que comienza en áreas de turbulencia o en áreas de lesión endotelial. Van a crecer en dirección retrógrada al flujo sanguíneo y estos van a ser oclusivos. Van a ser oclusivos principalmente en zonas con, en, en, en las arterias coronarias, arterias cerebrales y arterias femorales. Esto, pues, ya es más conocido porque, pues, ya tenemos la, las trombosis arteriales, que principalmente, pues, las tenemos en estos lugares y, pues, están muy bien estudiadas. Y el trombo venoso va a ser típicamente en lugares de éstasis, que se extienden en dirección al flujo sanguíneo, contrario a un trombo arterial, que se, que crecen en dirección retrógrada. También los trombos venosos se van a formar, eh, en forma lenta, por lo que van a, van a contener, este, típicamente van a ser y trocitos, se van a denominar trombos rojos. Y van a estar fácilmente, eh, unidos a la pared del vaso. Entonces, ya hablando más a fondo de las trombofilias primarias, vamos a ver estas cuatro que, bueno, la primera es la mutación del factor 5 Leiden. Esta mutación va a estar en el gen, en el cromosoma 1. Va a ser común en caucásicos y va a ser raro en asiáticos. Esta es muy común, a tal grado que constituye del 50 al 40% de todas las trombosis primarias o hereditarias. Y esta mutación, eh, o sea, no, no, no basta solo con tener la mutación, sino que se necesita un factor externo, como alguna trombofilia de las adquiridas, ya sea la edad, alguna cirugía, el embarazo, este, para, pues, para provocar trombosis. Otra trombofila primaria es la deficiencia de la proteína C. Ahorita las vamos a ver un poco más a fondo y explicadas más con algunas imágenes, pero estas son como generalidades. Entonces, la deficiencia de la proteína C, eh, la mutación va a estar en el gen, en el cromosoma 2, y esta proteína C va a ser una glicoproteína que es vitamina K dependiente. Esta es la función que tiene, es ejercer un efecto inhibitorio del factor 5, activado, y ahí me faltó ponerlo, pero también del factor 8, me parece, pero principalmente del factor 5. Entonces, si no tenemos esta proteína C, si no tenemos este efecto inhibitorio, pues, la cascada de coagulación va a seguir avanzando y, pues, nos predispone a la formación de trombos. También, la deficiencia de la proteína C, esta, pues, va como en conjunto, va como de la mano de la deficiencia de la proteína C, se puede explicar básicamente igual, porque, pues, la proteína C es la encargada de activar, perdón, la proteína S es la encargada de activar a la proteína C. Entonces, pues, si no tenemos la proteína S, pues, no tenemos a la proteína C activada, entonces, no va a poder ejercer su efecto inhibitorio del factor 5. Entonces, por eso les menciono que va de la mano. Esta deficiencia de la proteína S, el gen va a estar en el cromosoma 3, igual es una vitamina K dependiente y, pues, como les mencioné, es un cofactor de la degradación mediada por la proteína C. Es un componente anticoagulante plasmático natural y, si no tenemos esta proteína S, si tenemos la deficiencia de proteína S, nos predispone principalmente a trombosis, pero de tipo venosa. Y otra trombofila primaria es la deficiencia de la antitrombina 3. Este gen va a estar encontrado en el cromosoma 1, que recordamos, el primer que les mencioné, la mutación del factor 5 Leiden, va a estar en el cromosoma 1. Por lo tanto, si tenemos una deficiencia de antitrombina 3, es probable o sería raro que se hubiera acompañado de esta mutación del factor 5 Leiden. La agregación de un factor ambiental o un factor adquirido, el riesgo de trombosis va a aumentar en un 20%. Entonces, si tenemos la deficiencia de la antitrombina 3 y, además, le agregamos algún factor ambiental o adquirido, pues el riesgo de la trombosis aumenta en un 20%. Esta deficiencia va a tener un alto riesgo de tromboembolia cuando le agregamos el factor adquirido del embarazo. Entonces, un embarazo más esta deficiencia de antitrombina, pues es alto riesgo de tromboembolia. Ahora, si vemos más a fondo la deficiencia de la proteína C, ya les había mencionado que esta es la encargada de inactivar los factores 5 y 7 de la coagulación. En niños que nacen con esta deficiencia, la principal patología o manifestación es la púrpura fulminans, que podemos ver en esa imagen que puse, pues es algo grave. Pueden haber áreas grandes de necrosis y, pues, está asociado principalmente a la proteína C, a la deficiencia de proteína C. Esta deficiencia de proteína C es un trastorno autosómico dominante. Va a ocurrir trombosis en 30% de los heterocigotos y vamos a tener dos tipos de esta deficiencia. El tipo 1, que, pues, es la disminución como tal de la proteína C y de su actividad. Y el tipo 2 es nada más si tenemos la proteína C, tenemos las concentraciones correctas de la proteína C, pero tenemos una disminución de su actividad. Entonces, pues, es básicamente lo mismo, o el mismo cuadro. Después, viendo la deficiencia de la proteína C, ya les había mencionado que esta es un cofactor adyuvante que va a activar a la proteína C, convirtiéndola, pues, en proteína C activada. Y así, pues, si ya tenemos la proteína C activada, se puede inhibir el factor 5 y el factor 7. Entonces, si, pues, no tenemos la proteína C, pues, es como el mismo mecanismo, la misma fisiopatología, perdón, de la deficiencia en la proteína C. Esta deficiencia de proteína C va a ser una patología autosómica dominante. Se va a encontrar el 10% de las trombosis y va a estar asociada, al igual que la anterior que ya vimos, a púrpura fulminans, igual en esta imagen, pero, pues, podemos ver aquí que está afectado a los miembros inferiores, que son, pues, áreas de necrosis por trombos, ¿no? Por la formación de muchos trombos. Otra patología es la resistencia a la proteína C activa. Esta está como íntimamente relacionada con la mutación del factor 5 Leiden. Que, bueno, este factor 5 Leiden está caracterizado, es lo que les menciono, está un fenómeno denominado resistencia a la proteína C activa. Entonces, pues, como su nombre lo dice, es que no, que esta proteína C, al ya estar activada por la proteína S, pues, no nos, no va a inhibir o no va a cumplir su función, que es la de inhibir al factor 5 y al factor 8. Entonces, en la imagen podemos ver como, del lado izquierdo de la imagen, bueno, no sé si están en esa diapositiva, pero hay una imagen en donde vemos que la proteína C activada, pues, rompe a estos factores, al 5 y al 8. Pero, si tenemos la mutación en el factor 5 Leiden, pues, no se permite o hay una resistencia a la proteína C activa, entonces, pues, está bloqueando esta inhibición de los factores 5 y de los factores 8. Por lo tanto, pues, es un estado trombótico. Entonces, la resistencia hereditaria a la proteína C activa, pues, va a ser la causa primordial de la trombosis venosa. Ya les había mencionado que la mutación del factor 5 Leiden, pues, es la causa principal o es una... se encuentra en un 40 o 50% de los casos de trombosis por trombofilias adquiridas. Y este factor 5 Leiden va a ser el responsable del 95% de todos los casos en los que hay resistencia a la proteína C activa. Y, pues, esto, pues, como para mencionarlo rápido, este, ahorita vamos a ver los tratamientos, pero este se maneja con o se trata con anticoagulantes. En la cascada de coagulación, pues, en cualquier cascada de coagulación que busquemos, así la imagen, pues, vamos a ver a la proteína C activada que su camino o su función es, pues, inactivar al factor 5 activado y al factor 8 activado. Entonces, al inhibir a estos dos factores, al inhibir al factor 8, pues, está inhibiendo como en forma general la vía intrínseca de la coagulación. Y si está inhibiendo al factor 5, está, pues, va a inhibir como a la vía común de la coagulación. Entonces, pues, así se, así se explica esta cascada de coagulación y así podemos explicar las, estas tres trombofilias hereditarias que ya les mencioné. Para las causas de la resistencia a la proteína C activada, pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas. La que les mencioné ya y la más común en prácticamente todos los casos que son el 95%, pues, es la mutación del factor 5, que es el factor 5 laden. Puede haber otras, este, mutaciones del factor 5, puede ser por historia familiar, por un grupo sanguíneo, no, o, por ser el, el sexo femenino predispone más a la resistencia de la proteína C activada, este, o un aumento del factor 8, que, bueno, que, como hay, como hay mucho, o hay un aumento del factor 8, la proteína C que tenemos no alcanza para inhibir toda, toda esa, todo ese factor que hay en exceso. Y las causas adquiridas, pues, el embarazo, la edad, fases agudas de la inflamación, este aumento de lípidos cédricos, la hipertensión arterial y algunos medicamentos como anticonceptivos orales y la aprotinina. Ahora, vamos a ver anomalías de la coagulación en los pacientes con esta mutación del factor 5 laden. Vamos a tener que, pues, ya, ya mencionamos la resistencia a la proteína C activada, va a haber aumentos de los niveles del factor 5A porque, pues, esta proteína C no la va a poder degradar a este factor, va a haber generación de una trombina aumentada, va a haber una capacidad fibrinolítica disminuida, este, y va a haber disminución de la proteólisis, pues, también del factor 8A que, pues, es como lo mismo, si no hay proteína C, pues, no podemos inactivar al factor 8 ni al factor 5, entonces, los vamos a tener aumentados, vamos a tener niveles aumentados de estos factores. También, les mencioné que, que para que estas trombofilias, pues, se activen, o tengamos trombosis, se necesita la exposición de otros factores, entonces, en esta mutación del factor 5 Leiden, pues, no, no, no es una excepción, porque, pues, para que se manifieste esta mutación, necesitamos principalmente, o bueno, los más comunes van a ser el embarazo, la inmovilización prolongada, ya sea, pues, por alguna cirugía, por alguna parálisis, por la edad, también, este, algún tipo de cáncer, cirugías, y entre otros, estos van a, predisponer a, a trombosis, cuando haya, este, mutaciones del factor 5 Leiden. la presentación clínica, ahorita vamos a, ya vamos a pasar a la presentación clínica, como tal, de trombosis, vamos a ir, eh, viendo primero, los trombosis venosa, y después trombosis arterial, entonces, la presentación clínica, de la trombosis venosa profunda, puede ser asintomático, en, en etapas, como, o más, eh, en las primeras etapas, pues, y en los síntomas clásicos, vamos a tener dolor, el principal síntoma, que se va a presentar, en un 70% de los pacientes, va a ser el edema unilateral, con fobia, puede haber decoloración, de las, de las extremidades, decoloración, o coloración azul, como, en el caso de la cianosis, puede haber calor local, puede haber circulación colateral, esto, pues, se va a presentar, como dilatación de venas, superficiales, y también vamos a tener, un signo, llamado signo de Hohmann, que va a ser un, como se ve en la imagen, un dolor en la pantorrilla, al realizar dulce flexión del tobillo, con la rodilla flexionada, a 30 grados, aunque este signo, pues, no es como, característico, pero, pues, lo podemos encontrar, eh, la presentación clínica, ahora de la trombosis arterial, el principal dato, o el principal síntoma, va a ser la claudicación, también, vamos a tener esta, una regla inglesa, que es la de los cinco P's, que es la de pain, de dolor, pallor, de palidez, pulso, 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 de ausencia de pulso, parestesias, pues, parestesias, y parálisis, de, del sitio afectado, o del sitio donde haya trombosis arterial, entonces, esta es como, la regla inglesa de las cinco P's, para, para trombosis arterial, eh, también vamos a tener una clasificación, de, de la enfermedad arterial periférica, o de la trombosis arterial, que, que se les llama estadios de Fontaine, y categorías de Rutherford, este, estos son cinco, este, cinco estadios, en donde el dos, es dos A, y dos B, entonces, en el estadio uno, este, la clínica, pues, va a ser asintomático, esta, esta clasificación, de, de Fontaine, y de Rutherford, este, nos califica, el principal síntoma, que les había mencionado, que es la claudicación, entonces, el estado uno, en la clínica, va a ser asintomático, este, en la, en el estado dos, va a haber una claudicación leve, en el dos B, una claudicación moderada, severa, en el tres, ya hay dolor isquémico, aún en, en reposo, en el estadio cuatro, ya, ya puede llegar a haber úlcera, o gangrena, lugar afectado, este, bueno, ahí está, pues, es la clasificación, de Fontaine, y en la clasificación, o categorías, de Rutherford, este, pues, es lo mismo, nada más que, que los, se, los grados, son, son más, tenemos el grado cero, que es asintomático, el grado uno, con categoría uno, que es claudicación leve, el grado uno, con categoría dos, que es claudicación moderada, y el grado uno, con categoría tres, que es claudicación severa, después, el grado dos, con categoría cuatro, dolor isquémico de reposo, el grado tres, con categoría cinco, ya hay una pérdida menor de los tejidos, y en el grado cuatro, con categoría seis, ya encontramos la úlcera o gangrena, ahora, en el diagnóstico de la trombosis venosa, primero, en esta, hay una tabla, un modelo, para la predicción, de la probabilidad, de que hay tanta probabilidad clínica, para que presente, una venosa, una trombosis venosa profunda, que, bueno, aquí, este, es la, el modelo de predicción de Wells, que, califica la neoplasia, por cada uno, que tengamos positivo, o por cada condición clínica, que tengamos, le vamos a ir sumando un punto, si hay una neoplasia activa, es un punto, si hay parálisis, parecia o reciente inmovilización, otro punto, si hay inmovilización en cama, por más de tres días, es otro punto, la sensibilidad a la palpación localizada, a lo largo del sistema venoso profundo, es otro punto, el aumento de volumen de la pierna, otro, el aumento del diámetro de la pantorrilla, es otro, un edema con signo de Godet, limitado a la pierna sintomática, es otro punto, las venas superficiales colaterales, es otro punto, y en el caso, de que el diagnóstico alternativo, es tanto o más probable, que el de trombosis venosa profunda, aquí se les restan dos puntos, entonces la probabilidad clínica alta, es cuando se tiene, mayor o igual a tres puntos, la probabilidad clínica moderada, cuando es de uno a dos puntos, y la probabilidad clínica baja, cuando es menos o igual a cero puntos, recordando que esta, pues nos habla, de la probabilidad, de desarrollar trombosis venosa profunda, y es la clasificación de Wells, ahora tenemos un, bueno, hay un algoritmo, para el diagnóstico de la trombosis venosa, en donde primero, debemos tener una sospecha clínica, con la prueba, que les acabo de mencionar, con la prueba de Wells, si la sospecha clínica, de trombosis venosa, es alta o baja, sea como sea, vamos a hacer una, una prueba de dímeros D, si la sospecha clínica, con la tabla de Wells, que les mencioné, es baja, y hacemos los dímeros D, y son negativos, pues aquí podemos excluir, totalmente el diagnóstico, de trombosis venosa profunda, si la sospecha clínica, es baja, pero con dímeros D positivos, tenemos que hacer, utilizar el ultrasonido, de Doppler, y si este es negativo, igual se excluye, el diagnóstico de trombosis venosa profunda, en el caso, que tengamos una sospecha alta, una sospecha clínica alta, con dímeros D negativos, se usa también el Doppler, si es negativo el Doppler, se excluye el diagnóstico, si es positivo, ya podemos iniciar el tratamiento, y en el diagnóstico, de trombosis arterial, tenemos que cualquier paciente, con claudicación, ya les había mencionado, que es el principal, como signo, síntoma, entonces cualquier paciente, con claudicación, se le debe de tomar, su índice tobillo-brazo, este, bueno, me puse en la presentación, una imagen, que explica, cómo tomar, el índice tobillo-brazo, pero, el diagnóstico, para, para, este, trombosis arterial, es que, este índice tobillo-brazo, sea, menor a, punto 90, un índice tobillo-brazo, mayor a, punto 9, es lo normal, entonces, si tenemos, del punto 70, a punto 9, es una, nos habla de una obstrucción leve, si, si tenemos, del punto 4, a punto 7, es una obstrucción moderada, y si tenemos, menor a punto 4, y es una obstrucción grave, entonces, una disminución, del 15% de este índice tobillo-brazo, después del ejercicio, ya, también nos puede hablar, o nos puede orientar, al diagnóstico, de una enfermedad arterial periférica, también, tenemos, como método de diagnóstico, de la trombosis arterial, la arteriografía, esto, en pacientes, bueno, solo vamos a hacer, la arteriografía, en pacientes, que requieren, manejo quirúrgico, abierto, o, o, quirúrgico, endovascular, si no es posible, utilizar la, si no es posible, hacer la arteriografía, perdón, se utiliza la angioresonancia, magnética, obviamente, que no esté contraindicada, igual, ahí tenemos, el, el, el algoritmo, para hacer, esta, este diagnóstico, por si lo, lo quieren ver, y, el tratamiento, ahora vamos a pasar, al tratamiento, de trombosis venosa, podemos usar, heparinas, que, las que ya conocemos, la heparina no fraccionada, o la heparina de bajo peso molecular, también se puede usar, fondaparinux, que esto es para, tromboprofilaxis, y para trombosis venosa profunda, ya se utiliza, una dosis mayor, de 7.5 miligramos, también podemos utilizar aquí, los anticoagulantes orales, con, cumarínicos, estos van a actuar, como antagonistas, de las, de la vitamina K, puede, aquí tenemos la acenocumarina, la warfarina, y deben de iniciarse, en conjunto con las heparinas, esto, ya podemos incluir las heparinas, hasta que el INR, se encuentre en rangos terapéuticos, que es de, de 2 a 3, este, igual, les, les puse el, el algoritmo del tratamiento, para tromboembolia venosa, que es, pues, que ya cuando hicimos el diagnóstico, este, pues empezamos, este, el tratamiento, con, con heparinas, después con cumarínicos, y, cuando lo, cuando los rangos del INR, ya se encuentran, este, en rangos terapéuticos, y, pues así se, se hace, este, este es el, algoritmo, para el tratamiento, de la trombosis venosa, y, el tratamiento, de la enfermedad arterial, obviamente, cuando ya se hizo, el, el diagnóstico, eh, pues se pueden, eh, solicitar los exámenes, de, de, una química sanguínea, y una BH, para ver los niveles, de colesterol, y triglicéridos, porque, pues, pueden estar alterados, si tienen enfermedad arterial periférica, es muy probable, que tenga, alterado esto, este, también se puede, empezar a valorar, la cirugía general, como les había mencionado, eh, se hace una arteriografía, si se sospecha, que, que va a tener, este, necesidad, de un tratamiento quirúrgico, y, pues, pues, ahí tenemos, el, el algoritmo, que, pues, por si lo quieren leer, que está un poco largo, pero, pues, está muy, muy bien resumido, muy bien, este, explicado, perdón, y, bueno, eso sería todo, doctora, no sé si ya empiezo con el caso clínico, o, se trago, Se trabó todo, doctora, pero preguntó si teníamos dudas, ¿verdad? No se le escucha. ¿Alguien tiene alguna duda para hacerse a la doctora y a ver si nos puede contestar? Bueno, creo que si podemos seguir con el caso clínico en lo que devuelve el internet de la doctora. A ver, salió. ¿La esperamos o le sigo? No, hay que... La esperamos, ¿no? No, hay que... Gracias. 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 Gracias.